Un hombre que fue identificado como Brian fue herido de bala la noche del sábado en el centro de San Isidro del General. Se conoció que se dieron varias detonaciones, una de ellas impactando al hombre que fue llevado urgente al hospital Escalante Pradilla. Las autoridades de la Fuerza Pública acudieron al sitio. Recibimos una alerta de una persona aparentemente herida de bala en lo que es el centro de Pérez de León. La unidad llega al sitio y ubican a una persona herida en el suelo. Se hacen las coordinaciones con Cruz Roja para su traslado a lo que es la atención médica del hospital Escalante Pradilla. De igual forma, la escena queda a cargo del OIJ para la investigación pertinente a los hechos. Tras el hecho, la Fuerza Pública hizo un barrido por toda la zona para dar con el sospechoso. Como es normal, ¿verdad? Se maneja la escena y los lugares alrededores para tratar de ubicar a algún posible sospechoso, no dándose un resultado positivo en ese momento. Entonces queríamos en espera de la investigación que realiza el OIJ para poder determinar los hechos y algún responsable. Y es que la aportación de armas es tomado en cuenta por las autoridades policiales en Pérez de León. Son varias armas, tanto de fuego como blancas, que se decomisaron en los trabajos que realiza la Fuerza Pública en el Valle del General. Nuestro trabajo diario, ¿verdad? Y los megaoperativos los enfocamos mucho en lo que son delitos contra la propiedad y delitos contra la vida. Esos son dos énfasis muy importantes. Y el tema de los abordajes y las intervenciones a personas va principalmente tanto a armas de juego como a armas blancas. Se ha logrado realizar varios decomisos y el decomiso de cada arma de juego o de un arma blanca para nosotros es muy satisfactorio porque lo relacionamos directamente arma y una vida, ¿verdad? Es una relación que lo hacemos a nivel policial. Entonces sí es importante y nuestras intervenciones van enfocadas en ello. El llamado de las autoridades se dirige a la precaución y a denunciar cualquier situación de riesgo. Cualquier situación irregular que se salga fuera de lo normal, que no duden en llamarnos para poder dar una respuesta y quizás evitar ya de alguna posible desgracia, un homicidio o alguna situación. Entonces sí es importante que nos llamen en casos de observar irregular por lo menos a la percepción de los ciudadanos. El organismo de investigación judicial se hizo cargo de este caso.